Menak, Hardcore97, temita que subió ayer por su cumpleaños, así que felicidades atrasadas y que tenía muchas ganas de escuchar, la verdad, porque lo subió y dijo, ya está fuera esto, no sé qué, no sé cuánto, lo quería escuchar, siendo sincero lo quería escuchar, pero me he aguantado hasta hoy para poder reaccionarlo, así que vamos con ello, que si no se nos hace tarde y no quiero que se nos haga tarde, let's go, 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 ok. M-N-A-K A ver qué tal Alcohol de cuarenta y pico, mi cara en el periódico y yo sin ser rico, sigo haciendo que los chavos ahorren pa' un micro, solo me lavo el ego, no me lo quito, mientras le digo al camarero que lo necesito, en el cielo no hay alcohol, por eso brindo fuerte, cada domingo al verte, aunque soy más de martes, hoy he bajado en la encla pa' que no pregunten, pero el dueño del balón es el más importante, sonido tolbi, ¿A quién nos lo ha pasado? ¿A quién nos lo ha pasado eso de estar en las pistas jugando con tus amigos y que tenga Federico el balón? Y Federico se tenga que ir y os quedáis todo el mundo sin jugar. ¡Oh! 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 ¿Pone M-N-A-K en el balón? Pensaba que ponían M-N-A-K en el balón, tú. Pensaba que ponían M-N-A-K en el balón, digo, como pongan M-N-A-K en el puto balón, me tiro de un precipicio. Vamos, me gusta cuando critican a los pijos y estas cosas, ¿eh? A los pijos, a los que han tenido todo en la vida Cómo me gusta, cómo me gusta Porque los que lo hemos pasado mal, de verdad No vamos fardando De ellos, ¿sabes? Así funciona la vaina Esos pijos no querían al de la gorra plana Y ahora me preguntan ¿Qué tal la semana? Quieren invitarme a fiestas Y a piscinas caras Fake homies Non drama Ahora estoy en mi sitio, mi trono está limpio Soy el rey de los que odian al rey Solo una parte de lo que no veis Soy el rey de los que odian al rey Pero what the fuck Soy el rey de los que odian al rey Solo una parte de lo que no veis Aparte ni me conocéis Aparte me da igual que habléis, me aparto y os lo cuestionáis Ya, está loco, tío, está loco Con brillan mis nikes Segundo beat, tercer strike Toma el hit y opináis Exhibit, new low ride Con la chain en el cuello Pa' marcarlo en el ice Hardcore 97, asfalto y grilletes Soy la revelación de tu carrete Vete, se acabó el guateque Mi rap es pa' los rappers, no pa' discoteques Hardcore 97, asfalto y grilletes Soy la revelación de tu carrete Vete, se acabó el guateque Mi rap es pa' los rappers, no pa' discoteques Dios Mi rap es pa' los rappers, no pa' discoteques Sonaba el Wallman, total 90 Mi abuela en casa y la puerta abierta Rap solo me representa Dios Que real, eh, con el puto Wallman a todos lados Tengo afuera y moriré como leyenda Lo barato nunca está de oferta En la mochila llevo un pinto, un alcohol Como el tema de Sex Pistols Distingo entre el signo y el sol Mi grupo, mi estirpe, mis firmas, mi sang Mi letra es eterna y mi mente un botón Uff, uff, mi mente un botón Cuando quiera la enciendo y cuando quiera la apago O sea, what the fuck, bro What the fuck, tú Oye, qué puto temazo Puto mena, que en verdad está loco, eh Dios Dios ¡Bum! ¡Bum! Así ¡Bum! De locos O sea, te está cantando aquí No sé qué Alcohol del cuarenta y pico No sé qué, no sé cuánto Yo solo le escupo al micro No sé qué, no sé cuánto Y de repente hace No, no, no Solo me lavo el ego No me lo quito Mientras le digo al camarero que yo quiero ¡Hardcore 97! ¡Azfalto y grilletes! Soy la revelación de tus carretes Vete Se acabó el guateque Mi rap es pa' los rappers No pa' discoteques ¡Hardcore 97! ¡Azfalto y grilletes! Soy la revelación de tus carretes Mola mucho porque te transmite esa Esa potencia, ¿no? Esa potencia que quiere transmitir La transmite añadiendole tantas voces de fondo ¿Sabes? Vete Se acabó el guateque Mi rap es pa' los rappers No pa' discoteques ¡Hardcore 97! ¡Azfalto y grilletes! Soy la revelación de tus carretes Vete Se acabó el guateque Mi rap es pa' los rappers No pa' discoteques ¡YES! Nada de putos locos Menas ¡Cabrón! Que bueno es el hijo puta, tío Que bueno es el hijo puta, tío No hay palabras, en verdad Menak Bro Chapo Chapo Manin Chapo Manin Ya el resto es en silencio Pues ya está Pues ya está Pues ya está Pues ya está Done Done Donete Hhole Hanticore H spirituality Hhole